Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. La Feria de la Vivienda del año 2022 nos deja aspectos muy positivos. Lo primero, percibir ese interés que mantienen las personas por la compra de vivienda, por inversión y desde luego para lograr ese sueño de tener su vivienda propia. Definitivamente, con este evento proyectamos unas ventas para final de año en el Valle de Aburrá de unas 20.000 unidades y en el Oriente Cercano de unas 8.000. Nos queda también el mensaje que el Gobierno Nacional en la inauguración, a través de su ministra, nos entregaron de fortalecer el programa Mi Casa Ya, tan necesario para el subsidio a la vivienda de intereses. Gracias. 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 Gracias.